Los panistas guanajuatenses dudan que el plan de seguridad nacional contra la delincuencia que presentó el presidente Enrique Peña Nieto pueda funcionar para México, por lo que le dan el beneficio de la duda y esperan que pronto haya resultados positivos como se espera. Gerardo Trujillo, su dirigente en el estado, comentó que afortunadamente Guanajuato no se encuentra considerado como una entidad insegura. Hay un apoyo por parte de Acción Nacional, hay que darle el beneficio de la duda, hay que esperar a que se implemente y por supuesto esperar los buenos resultados. Yo creo que aquí la apuesta es a que podamos trabajar en un proceso que nos permita dar mayor seguridad a los ciudadanos. Afortunadamente en Guanajuato tenemos un estado que todavía es seguro, es un estado que todavía está preocupado por el lindaje estatal, entonces hay que darle el beneficio de la duda sobre la propuesta que se ha presentado. Y en contraparte, aseguró que el proyecto de seguridad de escudo que manejará el gobierno del estado es el que requiere Guanajuato, pues de esta manera se contará con un estado blindado contra la delincuencia. El proyecto de escudo es parte del proyecto ambicioso que tiene este gobernador Márquez, lo ha dicho en muchos momentos, es un proyecto que es ambicioso, es novedoso porque es literal un proyecto que viene a blindar la parte del estado y ojalá y tenga el apoyo por parte de los diputados para aportar el presupuesto que requiere. Y lo ha dicho también, es un presupuesto que va por plazos, es un proceso que se irá dando de inversión, lleva un proyecto de arranque, digamos, y a consolidarlo en un año. Imagen Víctor Torres, Información Toño Cano, MB Televisión.